hola a todos en este vídeo les vamos a enseñar a cómo avanzar rápido un snapshot dentro de la aplicación o cómo hacer que el vídeo se reproduzca de forma rápida lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación y una vez abierta vas a comenzar a grabar tu vídeo como si fueras hacer un snapshot como normalmente ahora que ya tienes tu vídeo hecho lo que tienes que hacer es deslizar con el dedo a cualquier dirección y esto hará que se muestran diferentes filtros el filtro que tú estás buscando es el siguiente es este el cual se muestra con la imagen de un conejo como lo pueden ver es el mismo vídeo sin embargo este se está reproduciendo de manera más rápida una vez hecho eso presionas el botón amarillo en la esquina inferior derecha que dice enviar presionas en ok y decides a quién le quieres enviar una vez que decidas a quién le quieres enviar presionas en la flecha que se encuentra en la esquina inferior derecha y listo así de fácil espero que te haya gustado este vídeo si quieres más tutoriales de este tipo no dudes en suscribirte y si tienes alguna duda no dudes en dejarla abajo en los comentarios pues que te guste lo que a ti bueno bueno bien bueno bueno y ya Gracias por ver el video